Y esta noticia que le dimos a conocer ayer produjo ya resultados. Los tres recolectores que integraban la cuadrilla de limpieza acusada de arrojar basura a la casa de un ciudadano leonés que se negó a darles su Navidad, ya fueron despedidos, informó Norberto Origel, director del Sistema Integral de Haseo Público. Usted vio estas imágenes, un video donde están arrojando basura a la marquesina de una casa, a un balcón. Bueno, pues ya los echaron para afuera. Esto dijo Norberto Origel el día de hoy. Ya lo intervenimos, ayer levantamos un acta administrativa, se está iniciando un procedimiento a la empresa, de inmediato se dio de baja a la cuadrilla completa, que son tres personas, el ayudante y dos operadores. En el video, si ustedes lo revisaron, se ve que solamente uno de ellos es lo que lo avienta. La empresa nos planteaba que lo primero que iba a hacer era despedir a esa persona y hacer la investigación. Le pedimos, no, ayer tuvimos una reunión con ellos, de inmediato es baja definitiva para los tres, porque seguramente los tres están coludidos en ese sentido. La cuadrilla pertenece a la empresa Red Recolector, uno de los ganadores de la licitación de septiembre pasado. Se nos había prometido a los leoneses que sería un servicio moderno y funcional. Bueno, pues no lo parece tanto. ¡Gracias! ¡Gracias!